En Lima, ya calentamos, ¿sí o no? Ya calentamos para cantar, ¿verdad? ¿Sí en esta noche, sí o no? ¿Estamos seguros que ya calentamos, sí o no? Esperen que salgan aquí a mi reina, tome agüita, amor, tome agüita, tome agüita, amor. ¡Feliz cumpleaños! Chima de camisetas ya de la CL, era con el 19, Bercho. En Lima, ¿samos listos para cantar Bercho? ¿Sí en esta noche? Maestro. ¡Feliz cumpleaños! 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 y no puedo decir, no sé cómo explicar nada que sentí, saludo en la palabra, ay, ay, yo me lo puedo decir, yo todavía estoy pensando preguntando por vos, te mando música para cantar vos, y solo espero que si uno vuelve conmigo, siempre te cuido, pero no miro y me lo puedo decir, no sé cómo explicar nada que sentí, saludo en la palabra, ay, a ver si llega por ahí, yo todavía estoy pensando preguntando por vos, te mando música para cantar vos, y solo espero que si uno vuelve conmigo, siempre te cuido, pero no, 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 no ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!